Ahí va pa'l doble cara Que si me ve de frente en caliente Viene y se cuadra Pero a mis espaldas Como los perros ladran Sin tener argumentos Pues el de envidia los ataca Pa'l las falsas personas Pa' los convencieros Que quieren sacar provecho Pues es que no la cuajan Solito se hacen menos Pa' comer de mis huevos Se me arriman los culeros Digan Cómo y cuándo Pa' ir a toparnos Andando encabronado Me desato A dos que tres les ha quedado claro Saben Soy de pocas palabras Y muy bravo Te copilo De un cuerno recortado Si me retan en seco Lo descargo Es que de frente son otra cosa Su amigo Jesús Urquijo Les gusta andar hablando No saben ni qué rollo Y se la viven criticando Navajas amarrando Si se hacen los vergazos En calientito lloran Pa' que uno no sea tan malo Andan aparentando Una vida de lujos Joyas, dinero Y los autos Viven fanfarroneando Al jodido humillando La pegan de macizos Y se la viven cromando Digan Como y cuando Para ir a toparnos Andando encabronado Me desato A dos que tres les ha quedado claro Saben Soy de pocas palabras Y muy bravo Te copilo Tu un cuerno recortado Si me retan en seco Lo descargo Juno Música Música ¡Gracias!